¡Hey! ¿Qué pasa gente? Bienvenidos un día más a mi canal y como estáis viendo en el título os traigo Cómo pasar coches amigos, muy rápido y sencillo y lo más importante, lo mejor posible explicado, ¿vale? Este método lo traes hace unos cuantos días ya, hace dos días si no me equivoco y el vídeo fue bastante apoyado, pero sí es verdad que yo cuando lo expliqué no me sentí bastante a gusto a la hora de explicarlo porque era un truco que llevaba solamente una hora activo y claro, no lo había hecho muchas veces por decirlo de alguna manera En el día de hoy pues lo traigo lo mejor posible explicado, ¿vale? Detallando cada detalle ya que lo he practicado y a veces este truco y me he dado cuenta en qué te puede funcionar el truco y en qué no y entonces lo traigo lo mejor posible explicado Dicho esto gente, espero que os guste el vídeo, que lo apoyéis con un fuerte like y vamos a por la meta de los 1400 suscriptores que estamos bastante cerca Dicho esto también recordar muy rápido un pequeño inciso es que abajo en la descripción tenéis el link hacia el servidor de Discord del canal donde ahí podéis tradear, pedir ayuda o cualquier cosa que estamos siendo bastante activos y cada vez somos más gente en esa pequeña familia Dicho esto, vamos con los requisitos Pues el primer requisito, como no, es tener el centro de operaciones móvil Como ya sabéis, todo este tipo de trucos de pasar con sus amigos y demás siempre es con el centro de operaciones móvil En este caso, el único requisito que tenemos que tener dentro del centro de operaciones móviles es que en el espacio 3 tenemos que tener la plaza de aparcamiento No importa lo que tengáis en la cabina, en el espacio 1 o espacio 2 Lo importante es que en el espacio 3 tengáis plaza de aparcamiento Esto es muy importante para que lo tengáis en cuenta El siguiente requisito es tener un club nocturno Aquí en el club nocturno no importa cuál tengamos Lo importante es tener uno cualquiera Yo en mi caso muestro el que tengo Y lo que sí necesitamos aquí es que en el apartado de los sótanos en el icono de los vehículos tengamos como mínimo desbloqueado el 2 Esto significa que tendremos el sótano B2 de vehículos y esto es muy importante que lo tengamos porque si no, no vamos a poder tener el truco Lo demás da igual lo que tengamos la iluminación y demás No importa que tengamos Lo importante es que en el sótano tengamos como ya dije desbloqueado el 2 El siguiente requisito es tener una oficina No importa qué oficina tengamos Yo en mi caso tengo la más cara Tengo el Maven Pero no importa qué oficina tenga Decir que en la oficina no necesitamos tener nada en especial pero ya en el garaje sí vamos a tener algo Necesitamos tener el garaje y como mínimo tener la primera planta de garaje Esto es muy importante porque si no, no vamos a poder buguearnos No importa si tenemos la 2 o la 3 También nos podemos buguear con la segunda planta y la tercera planta Pero en este caso en el vídeo para que veáis que con la primera planta funciona Os la voy a traer para que veáis que no hace falta tener más plantas Simplemente con que tengáis una os va a funcionar a la perfección Y ya para terminar con los requisitos No puede ser, por lo que he llegado a probar es que no puede ser una opresora O cosas por el estilo Tienen que ser vehículos normales Así que os recomiendo meter un coche normal en el B2 Y ya os podéis buguear sin problema Ya he dicho los requisitos, espero que os guste el vídeo Que lo entendáis que es lo más importante Y ahora lo que vamos a hacer es dirigirnos hacia las oficinas Hago un pequeño corte y nos vemos ahí Como podéis ver gente, ya nos encontramos en nuestras oficinas En este caso yo estoy en la parte de arriba de mis oficinas No me encuentro en la puerta del garaje Si no me encuentro en la puerta de la oficina Una vez que estamos aquí Lo que tendremos que hacer son dos pequeños requisitos Como vais a poder ver ahora Yo en mi caso tengo todas las actividades activadas Y para este truco nos hace falta ¿Cómo las activamos? Pues muy sencillo Para activarlas tenemos que abrir el menú de interacción Y irnos al apartado de ocultar iconos Aquí en el de ocultar iconos, actividades Y lo ponemos todo en mostrar Como estáis viendo yo lo tengo todo en mostrar Decir que en el paso de las actividades No funciona con todas las... No, 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 no quería decir eso Como podéis ver gente Ya nos encontramos en nuestra puerta de la oficina Yo en mi caso pues como dije antes Tengo el main van Ustedes con la oficina que tengáis Pues tenéis que ir a la puerta de la oficina No a la puerta del garaje de la oficina Sino a la puerta de la oficina Una vez que nos encontramos ya en la puerta Lo que tendremos que hacer es activarnos Todas las actividades en el mapa ¿Cómo se hace eso? Pues muy simple Tendremos que abrir el menú de interacción Y irnos al apartado de ocultar iconos Aquí en ocultar iconos Vamos a actividades Y nos ponemos todas las actividades en mostrar Y una vez que tenemos ese pequeño requisito Le decimos a nuestro amigo Que nos cree una actividad rápida ¿Cómo se hace eso? Pues nuestro amigo tendrá que abrir el teléfono En GTA Online Ir a actividad rápida Irse a la punta abajo Del apartado de actividad rápida Y buscar actividad Aquí creará un pulso O vencida para la gente de Latinoamérica Amigos en la sesión Seguro sí Ahí esperamos a que nos llegue Nosotros no creamos la actividad Recordemos nos la crea nuestro amigo Ahí como veis a ver Me llega la actividad rápida de mi amigo Y lo que tendremos que hacer Es venir aquí al circulito azul Una vez que tenemos ya Esos dos requisitos De los iconos Y la invitación de nuestro amigo Entramos a las oficinas Una vez ya que entramos a las oficinas Y demás Nos tendremos que ir Hacia el garaje de oficina Como veis a ver ahora a continuación Aquí por ahora Todos los requisitos que estoy diciendo Son muy simples Los requisitos complicados Van a venir ahora Porque es un paso Que tienes que hacer bastante rápido Porque si no No te va a salir Pues una vez que ya vamos Para el garaje de oficina ¿Vale? Esperamos a que nos cargue Ya dicho esto Pues ahora Como ya dije Ahora vienen los pasos complicados ¿Vale? La verdad que es un poco Complicadete Porque si no Lo haces rápido Aquí donde la gente Suele fallar Y no No bugueamos ¿Vale? Pues una vez ya dicho esto Lo que tendremos que hacer Aquí en el garaje de oficina Es muy simple Es acercarnos aquí ¿Vale? Y tendremos que apretar Equipale Para irnos a las oficinas Pero rápidamente Yo no lo estoy haciendo ¿Vale? Que coste Yo no lo estoy haciendo Lo estoy mostrando Primero Es que Apretamos Equipale Para ir a las oficinas Apretamos Option Rápidamente Vamos al mapa Y rápidamente Iniciamos Cualquier actividad Hay actividades Que no están activas Hay veces Que tú pinches Al moned cuadro En esta actividad Y te aparece Que no está activa Pues pruébalo La siguiente vez Con otra actividad Yo en mi caso La voy a probar Con este paracaidismo Que sé que funciona ¿Vale? Para la gente del Meipan Para que sepáis Que este paracaidismo Funciona Para la gente Que tiene las oficinas Por aquí Probar Que actividad funciona Y si queréis Dejarla abajo En los comentarios Y así Os fijo el mensaje Y la gente Se puede ayudar De ustedes mismos Ya dicho esto Pues lo que tendremos Que hacer es acercarnos Al ascensor Y a oficina Rápidamente Option Vamos al mapa Iniciamos este paracaidismo Que comenté antes Apretamos cuadrado ¿Vale? Y rápidamente Lo hacemos todo ¿Vale? Una vez que nos aparece Esta alerta Lo que tendremos que hacer Es apretar círculo Para que se nos cree La actividad Como anfitrión Y se nos cree Totalmente solo Una vez que estamos aquí ¿Vale? En el paracaidismo En este caso No importa si es Paracaidismo Misión Carrera Lo que sea Lo importante Es que sea una actividad ¿Vale? Una vez que estamos aquí Esperamos 3 segundos Y nos salimos Como vais a ver Yo ahí me esperé 3, 4 segundos Y me salí Una vez que estamos aquí Fuera Si el bugueo Nos ha salido bien Y lo hemos hecho Bastante rápido Vamos a parecer Totalmente invisible Como vais a ver No aparezco ¿Vale? No es que esté en primera persona Ni nada Simplemente Que soy invisible Aquí lo que tendremos que hacer Es apretar Option ¿Vale? Online Jugadores Y unirnos a nuestro amigo Que nos ha creado La actividad rápido Nos unimos a él Aceptamos la primera alerta Nos va a aparecer Una segunda alerta Y esperamos 2 segundos En ella Esperamos 1, 2 Y le damos ahí A la X Una vez que ya Abertamos X Simplemente Nos va a cargar Y vamos a estar aquí Ya que nos vamos a poder mover Aquí simplemente Esto ya es muy sencillo ¿Vale? Llamar al mecánico ¿Vale? Llamamos al mecánico Y nos vamos Hacia el El club nocturno Pero que pasa aquí Que aquí vamos a tener que pedir No cualquier coche Sino el coche que dije antes Que había que guardar En el club nocturno del B2 Yo aquí en mi caso Pedí una moto ¿Vale? Pero sirve también Con cualquier coche Ahí como vais a ver Ahí me llegó la moto Y voy a hacer un pequeño corto Aquí para Llegar antes Pues lo que vendría siendo Al club nocturno Pues como podéis ver Gente Ya nos encontramos Llegando a nuestro club nocturno Y lo primero tenemos que hacer Acercarnos a la puerta Del garaje Y entrar al sótano B2 Una vez que entramos Al sótano B2 Si el truco Ha salido a la perfección Tendría que aparecer Este pantallazo Apretaríamos simplemente Triángulo Y apareceremos cayendo ¿Vale? Una vez que ya caemos aquí ¿Vale? Lo que haremos Es suicidarnos Aquí nos suicidamos Y ya estaríamos Totalmente bugueados Para que nuestros amigos Nos pasen coches a nosotros Decir una cosa Y es que si os quedáis bugueados Debajo del mapa ¿Vale? Lo único que tenéis que hacer Es muy simple Tenéis que apretar Option ¿Vale? Online Jugadores Y uniros a vuestro amigo Que tiene la actividad rápida ¿Vale? Aceptar la primera Esperar dos segundos Y aceptar la segunda Como hicimos antes ¿Vale? Decir que esto solamente Es para la gente ¿Vale? Que se queda bugueada Debajo del mapa Porque hay veces Que cuando aprietas triángulo Lo que pasa es que Apareces cayendo Pero sigues debajo del mapa Entonces lo único que tienes que hacer Para solucionar ese pequeño error Es unirte a tu amigo Pues ya di yo Esto lo hará un pequeño corte Y nos encontraremos En la ubicación de pasar coches Amigos Pues como podéis ver Gente Y ahora si que si nos encontramos En la ubicación de pasar coches Amigos Totalmente ya bugueados Nosotros Que esta es la ubicación ¿Vale? Por ahí la muestro Que esta es la ubicación exacta Y básicamente Nos encontramos Con nuestro centro de operaciones El coche Que nos va a pasar Nuestro amigo Que en este caso Es un entorno modeado Y ya por último El LRI RH8 O coche Que queramos perder De nuestro garaje Aquí lo que tenemos que hacer Es montarnos Decirle a nuestro amigo Que se suba con nosotros ¿Vale? Y que aprete El botón pausa ¿Vale? Nuestro amigo tendrá que apretar El botón pausa Una vez que apretar El botón pausa Nos acercamos a la parte De atrás del centro de operaciones Y apretamos flechita derecha Aquí yo en mi caso No tenía ningún coche Metido dentro del centro de operaciones Y simplemente tengo que esperar A que mi amigo Se baje del coche ¿Vale? Si ustedes tenéis un coche dentro Pues simplemente Aceptar la alerta Y esperar a que vuestro amigo Se baje del centro Del coche Perdón Una vez que ya que estamos aquí Lo que hacemos Es apartar el coche Hacia detrás Bajarnos ¿Vale? Y decirle a nuestro amigo Que se apoye detrás Del centro de operaciones móvil Una vez ya que se apoya Atrás del centro de operaciones móvil Mantenemos flechita hacia abajo Yo estoy derecho Hacia arriba Bueno esto es lo que conseguimos ¿Vale? Es simplemente Que dejarnos La alerta De salir Al modo libre Durante un total De 5 segundos ¿Vale? Yo ahí dejé la alerta 5 segunditos ¿Vale? La cancelo Y estando nuestro amigo Pegado al centro de operaciones móvil Nos acercamos Perdón Madre mía No sé que me pasa hoy Con las palabras Y arriba Y arriba a la izquierda Va a aparecer Entrar Solo Entrar con amigos Pues nosotros pincharemos En entrar totalmente Solo ¿Vale? Aquí lo que pasará Es que se nos quedará Una pantalla negra Infinita ¿Cómo quitamos esta pantalla Negra infinita? Pues muy simple Simplemente tenemos que mantener Flechita Hacia abajo ¿Vale? Y yo estoy derecho Hacia arriba Al mismo Paso que hicimos Para activar la alerta De Franklin Aquí se nos activa La alerta de Franklin Y apretamos Círculo ¿Vale? Para hacer rechazar Esa alerta Una vez que estamos aquí Vamos a aparecer Totalmente invisible Y simplemente tenemos que ir Al coche de nuestro amigo A apretar triángulo Montarnos dentro Y vamos a aparecer Totalmente dentro Ya con el coche Ya aquí se vamos a aparecer ¿Vale? Ya no seremos transparentes ¿Vale? Y ya tendremos Nuestro coche ¿Vale? Tendremos el coche de nuestro amigo Que sea totalmente nuestro ¿Vale? Este método la verdad Que es algo Larguito Comparado con el que tenemos Antiguamente Pero la verdad Que funciona a la perfección Y aquí muestro Que el coche Se ha duplicado ¿Vale? Que el coche Nuestro amigo Tiene su coche Nosotros tenemos el nuestro Y está totalmente igual Decir una cosa Y que este truco Es de placa sucia ¿Qué significa esto? ¿Vale? Pues que básicamente La placa ¿Vale? Lo que es la matrícula Se duplica ¿Vale? Si él por ejemplo Tiene una matrícula 16J10 Nosotros también tenemos Esa misma matrícula 16J10 ¿Vale? Esto es un ejemplo Muy rápido Decir Que también Que el coche Lo sigue teniendo Nuestro amigo Para él En este caso Vemos que nosotros Tenemos un vehículo Personal Y nuestro amigo Va a tener el otro ¿Vale? Que los dos coches Sean de él Ni nada Un coche es mío Y otro de él Pues ya dicho esto Gente Espero que os haya gustado El vídeo Que lo entendáis Que es lo más importante Y que la apoyéis Con un fuerte like Recordad que abajo En la descripción Tenéis el Discord Del canal Por si os queréis unir Y ahí pues Lo que hacemos Es charlar entre nosotros Y sobre todo Pues lo que dije Al principio del vídeo Buscar a gente Nuevos amigos Para tradear Pedir ayuda Pedir algo de dinero O cualquier cosa Dicho esto Me despido Y nos vemos En la próxima Adiós Adiós